Desde hace varios años, incluyendo las últimas tres temporadas donde llegaron los mejores resultados para la pelota tunera, el conjunto verde y rojo obtiene más victorias jugando como visitador que cuando lo hace en su bosque. Luego de la barrida a Holguín, los tuneros aparecen ahora en el puesto 10 de la tabla de posiciones con 12 victorias y 13 derrotas. De esos 25 partidos efectuados han celebrado 8 enfrentamientos fuera del Mella y sonrieron en 6, con solo dos derrotas, mientras que en su patio han jugado 15 con 5 sonrisas y 10 descalabros. Los resultados no estaban saliendo porque no estaban las cosas funcionando, no estaba funcionando la ofensiva, no era solo la defensa, también era el tema del picheo y nosotros confiamos en los muchachos, tenemos confianza plena en ellos, seguimos trabajando, el entrenador que está al frente atendiendo a esa área ha trabajado de manera continua, las cosas en el deporte, en un deporte colectivo no siempre salen bien, nosotros somos uno de los equipos más estables en los últimos años y es producto de eso, al resultado del picheo, la defensa y la ofensiva. La tarea pendiente va a seguir siendo la defensa y encontrar la fórmula que hace que gane fuera más que en casa. Para mí solo hay una manera, en próximo comentario abundaremos sobre el tema. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.